Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que ustedes me den súper bien. Comencemos con el video. En el video del día de hoy, les voy a mostrar un vlog que grabé el año pasado, en julio de 2019, cuando fui a Luján. Así que espero que les guste y los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿XXXXX7 MTAICA MTAICA M perdu scen bosques ¡Gracias! ¿Ves? ¿Ves? Siempre está cerrado Gnica Siempre está cerrado ¡Gracias! humans combined ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se ve? No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!